Horóscopo de Aries para hoy, 19 de septiembre. En el trabajo no te conviene involucrarte en los problemas ajenos Aries, ve a tu aire. Si estás pensando en mudarte de casa, este no es buen momento, espera. En el trabajo no van las cosas como te gustaría, pero se arreglará pronto. Tanto si no tienes pareja como si la tienes, empezarás algo nuevo en el amor. Habrá motivos para alegrarte al escuchar noticias que vienen de alguien querido. Tendrás algún familiar entrometiéndose en tu vida, pero en el amor te va bien, no hagas caso de determinados comentarios que lo único que hacen es intentar herirte. Para tu salud, procura que tu dieta sea rica en productos naturales para mantenerte bien. Debes aprender a desconectar de los problemas para que no lleguen a afectarte. Necesitas ser un poco egoísta y cuidar más de ti, te estás dejando últimamente. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.